Con un café la vida sabe mejor. Y si es con piquete, más. Escucha en NQ. Café con piquete. Con los periodistas y comunicadores. Berta Alfaro. Nadia Mejía. Linorat Mota. Joel Sánchez. Mireya Borrego. Yadira García. Y Amado Figueroa. Lunes, 10 de la mañana. Las noticias con otro sabor. ¿Qué te parece iniciar la semana con un café con piquete? Te invitan. Amado Figueroa. Berta Alfaro. Linorat Mota. Joel Sánchez. Mireya Borrego. Nadia Mejía. Nelly Ubaldo. Yadira García. ¡Comenzamos! DINORAT MOTA. Y en los controles a Elise. Muchas felicidades a los papás Esto subió medio raro Pero muchas felicidades Se hayan pasado súper increíble Felicidades a los papás de esta mesa Amado, Joel Gracias Felicidades a Guillermo Bello Que no ha llegado por cierto Guillermo ya deja de celebrar por favor Y ven de trabajar Le vamos a poner falta La pasamos de ayer muy a gusto Con los hijos El viernes yo me llevé a comer a mi papá Porque no le gustan las aglomeraciones No le gusta que haya mucha gente Entonces Le festejo días antes Pero muy, muy felices ¿Tú qué tal te la pasaste con tu papá? Bastante bien Ahora sí que tengo la fortuna todavía De tener a mi papá conmigo Y por supuesto Festejando desde el día sábado Con mi hijo Juan Guillermo que todos conocen Un saludo a Willy Pues así los festejos del día del padre Y pues muchos temas Muchos temas de la grilla Están ocurriendo En todos los partidos políticos Por lo menos en dos Movidito el fin de semana ¿Cómo vieron? Está Ya está crítica la situación Más que crítica en ese partido Ya parece ser que ahora sí Muerto totalmente El Partido Revolucionario Institucional Con una desbandada De parte de Omar Fayad Meneses Se veía a venir, ¿no? Ese acercamiento que tuvo Más que lo oficializó Ese acercamiento que tuvo Todo ese señor ¿Quién más va con él? Morena Pues hoy sale En varios medios de comunicación De otras renuncias Que se dieron también El fin de semana, ¿no? Como la de Martín Hernández Roa Víctor Velasco Personajes pues ligados A al senador Miguel Ángel Osorio Chong Entonces ¿Será el que sigue? Osorio Pues se acuerdan Que cuando tuvimos En este En enlace telefónico A la diputada Nubia Mayorga Pues dejó entrever Que este Pues que ella sí Ya lo estaba Lo estaba pensando, ¿no? Aquí tengo un audio Que queremos recordarle A todo A todo el auditorio Precisamente de Omar Fayad Meneses Que hace unos días Renunció al PRI Pero escuchen Lo que decía Hace dos años Hay oportunistas Aquellos que Toda la vida Han mamado Del PRI Sus aliados Y el gobierno Y como Mónica Le hicieron Una candidatura Nos da la vuelta Y se largan Que siempre Y a donde se largan Nos voy a recibir Con los brazos abiertos Y con mucho ¿Qué tal, no? En ese momento Si mal no recuerdo Había salido Canek Vázquez, ¿no? Del PRI Y varios otros más Hermónio Ramírez Se acababa de retirar Pedro Luis Noble Monterrubio Y era el inicio De campaña En Hidalgo De José Antonio Mit En la Plaza de Tordos ¿No? Así es Pues Vamos a un corte Y regresamos Con estos chismes Estás en Café con Piquete Esto es Café con Piquete Regresamos Estábamos hablando De la salida Ya esperada De Omar Payet Yo creo que hay algo Todavía más Más grande Que esperar Este El mismo Aceptó que Tendrá que platicar Con su equipo A ver cuál es Su destino De ellos Y entiendo Que por equipo Se refiere A Israel Félix Soto Alejandro Enciso Arellano Y algunos más Dijo presidentes Municipales Diputados Dio Una lista La verdad Sí Exactamente Entonces Pues Yo creo que Están viendo En qué partido Les ofrecen Más Ya escuchamos Sus palabras Hace Hace unos Minutos ¿No? Cuando ya no Reciben El instituto político Que les dio todo Pues buscan otros Pero va a ser muy complicado Que Pensaban en la corte Sí, claro Sobre todo Porque hay asuntos Complejos Que persiguen Algunos Ya rumores De órdenes De aprehensión De situaciones Que se van Presentando En Diferentes Lugares Oigan Van a diferir Conmigo Pero yo no lo veo mal Cuando ya En algún lugar Ya no te Ya no te da Ni das Ni te da Pues digo No te puedes quedar Estático Hay que buscar También Yo no difiero Siempre y cuando Seas útil Seas congruente Seas honesto No difiero Puedes cambiar Si tu instituto político No te brinda Pero si robaste Si traicionaste A tu partido Pero ese ya es otro tema Es un tema legal Yo creo que En cuanto A estos Brincos que dicen O estos chafurineos Que se dan Yo no lo veo Tan mal Siempre Cuando respondas Al otro instituto político En el que te vas a ir Como dices Que no quepan Las traiciones Si ya no hay En un lugar Donde Crecer Donde Estar Pues yo sí creo Yo personalmente Creo que es válido Pero cuando te han dado Todo en ese partido Partido político Digo Tres veces Diputado federal Senador Gobernador Dirigente partidista Todo Todo Sí ¿Qué más buscas? Es como cuando te casas Y ya no más No hay Una buena relación Probablemente sea El político Con mayor trayectoria Digo Secretario de Agricultura De educación Procurador Primer comisionado De la policía federal Director general De aduanas Todo absolutamente Fue Por el PRI Claro ¿Qué edad tiene? Pues es muy joven Para esa trayectoria La verdad Y para los bailecitos Que se echan Y para Y para jubilarte También Entonces Oigan ¿Qué tal? Muy bien Finalmente Bueno También puede Buscar por ahí Si no se da algún partido Yo pienso Yo pienso que la próxima No está tan descabellado El próximo viaje De los derbez Yo creo que se van a llevar Omar Fayab No sé por qué Presiento que se van a llevar Omar José Eduardo Lo quiere mucho Y podrían llevarse Nada más Nada más Victoria también Pero sí podría estar ahí Incluido En este mundo de los espectáculos También leí hoy en la mañana Una nota donde El hijo de Omar Fayab ¿Cómo se llama? Aquí está Que va a ser papá Va a ser papá Así que ¿A Noir? Sí Morela Eso sí no me la sabía El abuelo más joven Además El abuelo más joven O de Morena 19 19 Bueno Pues felicidades Muchas felicidades Pues ya nos adelantamos A Pati Chapoy Y en Morena También Mucho movimiento Se registraron Los ¿Cómo le llaman Coordinadores? No sé qué No otra cosa A ver Platícanos eso Juelo O sea El INE Dice No son Pre-campañas Todavía Entonces Pueden hacer Campaña Disfrazada O algo así Pero Sin propuestas Sin llamar al voto Y sin propuestas También Pues sí hace Se hace como Pre-campaña Se mueve como Pre-campaña Pre-campaña Y gastan como Pre-campaña Y gastan como Pre-campaña ¿Qué tal? 5 millones 5 millones a cada uno ¿Qué tal? Pero en términos legales Pero podrán gastar 70 ¿Qué significa? O sea ¿No están Violando la ley? Definitivamente Se están burlando De la ley Es una cuestión Que Nada más que Desgraciadamente Para los mexicanos Afortunadamente Para ellos Pues a la presidenta Del INE La tienen En la bolsa Es prácticamente Su empleada De Morena ¿No? Pues Se registraron Entonces ya ¿Quiénes se registraron? Por cierto Teníamos una entrevista El día de hoy Que estuvimos iniciando Teníamos La entrevista Con el Senador Con licencia Ricardo Monreal Y aspirante A la candidatura Nos avisaron Hace algunos momentos Que no iba a poder estar Tuvo por ahí Algún imprevisto Y nos piden Algún otro momento Y ya les sabemos Cuanto Además de él Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard Y Adán Augusto López Más Más Fernández Noroña Y Velasco Por el Partido de Trabajo Y Velasco Cuello Otro del mundo Que pues ya no Que anunció Que en ahí Ya Me dio mucha risa Porque en lugar de hablar De su registro En la asamblea Le preguntaron Que si en ahí Estaba preparando Ya algún material Pues en eso Se ha convertido Más o menos La política Ya en la farándula Oigan Yo quiero destacar Que En este momento Digo precisamente Por aquello De las corcholatas Que luego Buscan Buscan Espacios Quiero destacar Que el día de hoy Tan solo Con los 50 mil watts De potencia De cada una De las dos estaciones De la NQ En este momento Pues enviamos saludos Al público Que nos escucha No nada más En el estado de Hidalgo Sino en los estados De Guanajuato Querétaro San Luis Potosita Maulipas Veracruz Puebla Tlaxcala Ciudad de México Morelos Estado de México Michoacán Guerrero Y Oaxaca 14 entidades Federativas De manera Directa Esa es la cobertura Regional Que tiene la NQ Más lo que se acumula Por el internet Estamos también En línea En este momento Y enviamos también En Facebook Y pídanle a Alexa Que se tornice la NQ Bueno pues Vamos a un corte Regresamos No se vayan Las noticias Con otro sabor Esto es Café con piquete Regresamos Hay mujeres rescatadas De las cuales 28 colombianas Y una de Origen español ¿De qué estamos hablando? Bueno pues Estamos comentando En el corte Un hecho muy Muy singular Se han realizado En las últimas semanas Cuatro operativas En el estado de Hidalgo Vinculados al combate A la trata De personas De hecho En tres Hoteles y moteles De la zona Metropolitana Se ha efectuado Esta situación El primero fue En el mes de abril En la comunidad De Palma Gorda Municipio de Mineral de la Reforma Donde Se rescató Ahí A Trece Mujeres Este Que eran víctimas De explotación sexual Y trata En el hotel El refugio Aquí en la salida Apachuca Ciudad Chagún Se rescata A 11 mujeres Colombianas A 7 Y ahora En el hotel Dubai También en El bulevar Las Palomas 11 mujeres Son rescatadas Todos los operativos En Mineral De la De la Reforma Y al menos Yo publicaba El día de hoy En la columna Que Personajes Políticos Y funcionarios Vinculados O con intereses En el ramo Están preocupados Porque Si se está Combatiendo Y decíamos Que Era un tema Que no existía O por lo menos No se hablaba Oficialmente No se hablaba Oficialmente Pero bueno Finalmente Siempre Era un secreto A voces ¿No? De 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 Corredor de las Caricias De Corredor de las Caricias Este No Y algunas casas También ¿No? En colonias En donde tenían A mujeres Yo me acuerdo Que hubo Varios operativos En donde Una época Argentinas Rusas Argentinas Rusas Colombianas En uno de estos operativos También hubo Algunas mujeres De Españolas Y De alguna otra Nacionalidad Una española En Palma Gorda Y son 28 Colombianas Pues que bueno Que se estén haciendo Estos operativos Que malo Que Hidalgo Sea Un destino De este tipo De De Delitos Sobre todo A mí me llama Mucho la atención Estos Estos hoteles Moteles Por ejemplo El Dubai Está a plena vista Tú pasas ahí O sea Sobre el boulevard En qué momento Dices Tienen secuestradas A las mujeres Y las olvidan Ahí fue También murieron Unas personas Por consumo De Fentanilo Creo No Aparentemente Quedaron Se durmieron En el automóvil Y este Y el humo De Bueno O sea La básica De la unidad Entre voces Que podría ser El refugio Si revisan su página De internet Es un lugar bonito A orilla de carretera Eso dice ¿Ya has entrado? La página De internet Digo Había que sacar Toda la información Compleja Quiere hacer Investigación De campo Promoviendo Lugares turísticos Hidalgo Hidalgo tiene algo Algo de trata De explotación sexual Eso no Eso no Oigan Y también Ahí La semana Por cierto La columna A la que refería Joel De radar De radar político Ya también Está disponible En la página De café con piquete Para quien Guste leerla Los invitamos Todas las columnas De nuestros compañeros Que escriben Se suben A la página De café con piquete De Mireia Borrego De Nadia De Berta Alfaro De Joel Y de Dino Ah de Nelly Que también estuvo Con nosotros Trabajando aquí En café con piquete También ahí En la página De café con piquete Y precisamente Berta escribió Una columna Sobre un regaño Que hizo La presidenta Del DIF Estatal Eda Viterramos A Pues a Algunos presidentes Municipales Y presidentas De DIF municipales En una reunión Que hubo El viernes ¿Me evitó? ¿Sí verdad? Creo que sí Y este No creo que fue Creo que fue Antes Jueves Porque Berta La publicó El martes O miércoles Bueno El chiste Es que Le este Sí Sí los regañó Les dijo Que los DIF No eran ningún Patio trasero Que le invirtieran Recursos Que no Tampoco era así Como para ir A tomarse la foto Y sí pidió Más compromiso Lo cual a mí Me parece Muy bien Porque efectivamente Hay Digo No en todos los casos Pero Pero en este Pero en muchos de los casos Pues sí Los DIF municipales No tienen Mayor actividad Como pasaba ¿No? Aquí en el estatal Tiene que ver también El tema de los recursos ¿No? Yo he Platicado En algunos lugares Donde sí Efectivamente No se cumple Con esta encomienda Pero en el DIF De repente No tienen El presupuesto No tienen El personal Y tienen que hacer Un poco de todo Además Sin tener Ni siquiera Los conocimientos Pero te voy a decir Una cosa Yo creo que también Es un tema legal Porque muchos municipales Están Jurídicamente Como Como direcciones De área De la presidencia Municipal No tienen la misma figura Que a nivel estatal Que son organismos Descentralizados ¿Por qué? Bueno Porque es un rollo Precisamente Que tiene que ver No nada más Con lo legal Sino con lo fiscal Entonces Si los Cabildos Regularan Todo esto También los DIF Municipales Podrían tener Acceso A donaciones A hacer Entidades Donatarias Para que Fundaciones Empresas Les pudieran Hacer donaciones Ya sea de recursos O de Insumos Claro De entrada Me parece bien Lo que dices El poner el tema En la mesa El regaño Pero yo creo que Habría que ir Más allá De ver El fondo De por qué No estaban funcionando Los ayuntamientos Que además sería Como la autoridad De primer Acercamiento Con las personas Maltratadas Con los niños Con las mujeres Y si es Súper importante Que se ponga ahí Orden Y además Como dices O sea Es gente Que aparte De que tiene Sueldos Muy bajos Pues hacen Como lo de Cuatro personas Y sin Muchas veces Los conocimientos Aunque les dan Capacitaciones Y todo esto Hay muchos Hay muchos Programas Que trae El DIF Estatal Que los DIF Municipales No pueden Bajar Por falta De personal Porque además Las comunidades Son muy Alejadas Porque no son Las mismas Condiciones Que se tienen Acá Entonces Si habría Que ver Pues de qué Manera Pascarle más Y de qué Manera Se pudiera Resolver Que a lo mejor El Estado Pudiera también Dotar de algunos Recursos En apoyo Porque si bien Los municipios Son autónomos Debe haber Esa colaboración Al final de cuentas En otro orden De ideas No sé si vieron La semana pasada Un video Que se hizo viral De un profesor Que está con sus alumnos En el patio De la escuela Y donde les empieza A preguntar Qué desayunaron Y unos le contestan Tortilla con sal Huevo Huevo Tortilla con chile Chile Perfecto Y les pregunto ¿Y qué desayunaban Cuando existían Las escuelas De tiempo completo Y les daban El menú bien amplio Entonces Como que quiso Hacer reflexionar A las autoridades De la importancia Que tenían Las escuelas De tiempo completo Y pues ahí queda Para la anécdota Este video Que se está haciendo viral Ya tiene más De 5 millones De reproducciones Y pues el profesor Se hizo famoso En un ratito Y había otros programas No solamente esos De por ejemplo Prospera Tenía sus comedores Comunitarios Y eso Pero bueno La decisión Está tomada Y ahí están Las opiniones Vamos a un corte Y regresamos Esto es Café con Piquete Regresamos Regreso aquí En Café con Piquete Y tenemos la visita Aquí en cabina Del diputado Timoteo López Pérez Él es Integrante De la 65ta Legislatura Del Estado Y nos viene a platicar De un tema Muy interesante Que es La próxima firma De un convenio Con el colegio De notarios El gobierno Del estado De Hidalgo Y diversas instancias En materia de Voluntad anticipada Un tema Un tema Complejo Pero antes Antes de que Entre de lleno A este tema Pues les vamos A platicar un poquito De quien es el diputado Él es el presidente De la comisión De adultos mayores Secretario De la comisión De ciencia y tecnología Vocal En la de comunicaciones Y transportes Así como Integrante De la comisión Para el desarrollo integral De los pueblos indígenas Tiene 60 años de edad Exactamente Y cursa la licenciatura En derecho En la universidad Tecnológica Internacional En el municipio De Artopan Sí Correcto Así también Asumió el cargo En el congreso Del estado Usted tenía Un oficio De vendedor De pintura Así es Y bueno Este La superación Bueno Referente a la superación Pues es un sueño Yo creo De todos En un momento De vida Que tenemos un sueño Solo que a veces No Pues no tenemos A lo mejor Los medios O los tiempos Para poderlos Designar En este momento Pues me encuentro Con muchísimo trabajo Pero sí me encuentro En Pues en En las condiciones Físicas Emocionales De poder seguir Superándome Como persona Como Profesionista Por decirlo así Como diputado Y pues tengo Muchas ganas Muchas ganas Termino El fin de semana Agotadísimo Pero Pues satisfecho Pues muchas felicidades Y cómo es que llega Usted A ser diputado Si no estaba En la política Si usted se dedicaba Al comercio Bueno En realidad Surge esto A través de De la venta Que tenía yo Tengo una camioneta Tengo una camioneta Modelo 75 Muy viejita Que echa un poquito De humo Y en una de esas Pues me atora Un tránsito Y me dice Oríllese a la orilla Lo clásico Y pues empieza A revisar todo Y me dice Sabes qué Este Pues tu camioneta Es chocolate Está ilegal El motor que trae No concuerda Con esto Con el otro Y pues te va a salir En tanto Y dije No Y esa vez Yo llevaba Un poco de dinero Porque iba A contratar el salón Para un evento Para casarme 2006 Y pues me sacó Todo mi dinero Tenía yo Como seis mil Ocho mil pesos Y pues dice O O das O Te detenemos Simplemente Y pues tuve que dar Mi dinero Y entonces En el cual Pues me quedo Así como frustrado Y digo ¿Qué hago? Y pasa otra patrulla Y le digo Oye Me acaba de Detener Un No policía Sino un agente Judicial Que se la llamaban Anteriormente Y este Dice No Dice Es que Se violaron Tus derechos Totalmente Pero Este ¿Qué podemos hacer? Dice Pues lo que pasa Es que Todos ustedes Normalmente Pues no saben Sus derechos Y dice ¿Quieres que te dé Una Asesoría? Le digo Sí, me encantaría Dice Reúne a vecinos Y reuní a vecinos Y nos dio una Pues terapia ¿No? De cierto modo Una capacitación De nuestros derechos Y dije Pues tan solo Le hubiera mencionado El artículo 16 De la constitución A este amigo Y pues yo creo Hubiera dicho Pues sí Creo que Te la sabes Por lo tanto Pues queda el libre Pero no Y a través de ahí Pues ya Me metió la espinita De poder entrar En la política La misma Los mismos vecinos Que eran De mi calle Me nombraron Como coordinador O como Delegado De la cuadra Y pues ya De ahí para acá 2006 Oiga Pues yo me quedé Con la preocupación Y la boda Porque era el dinero De la boda Sí Pues sí Este Me casé Pero pues ya A través de conseguir Dinero por ahí Y no sé De cosas Pero pues sí Sí, sí Hubo boda Y este Pero sí, sí Fue a través De ese ¿Y en qué municipio Fue ese sector? Fue en Tultitlán Del Estado de México Vivía yo allá Ajá Acá no hay Sí Aquí no pasa eso No, aquí no pasa Ni algo eso Entonces de ahí Me surgió Y pues ya Los mismos Vecinos Pues me nombraron Como parte Integral De Digo como su Jefe de manzana Por decirlo así Y a través de ahí Pues ya gestioné Muchas cosas Banquetas La luz Este El transformador O sea una serie De cosas Que se hizo ahí A ver diputado Cuéntenos ¿En qué consiste La voluntad Anticipada Es un tema Complicado Este Difícil de aceptar Para muchos Pero Adelante Bueno La voluntad Anticipada Nace a través De Pues de un Sentimiento ¿No? De mi asesor Y yo Donde decíamos Pues oye Este La eutanasia Está Este Muy Pues muy fuerte Le digo En un momento dado Aquí Sí Pero hay un Ordenamiento Que es la voluntad Anticipada Solo se trata De unos Tratamientos Paliativos Que se le puede dar A las personas Cuando ya están En un estado Pues desahuciado ¿No? Y dije A ver Cuéntame más ¿Qué pasa? Ya lo investigó Y me pasó Y me pasó todo El machote De esto se trata La voluntad Anticipada Le digo Me pasa Me gusta Me gusta Mucho el tema Le digo Hagámoslo Hagámoslo Porque Pues ya hay una ley Aquí en el estado De De Voluntad Pero Un exhorto Un convenio De este tipo No lo hay En nuestro estado En el cual Yo subo a hacer Este exhorto Hablando exactamente La voluntad Anticipada Que es Más que nada De las personas Este Que pueden hacer Un convenio Entre las partes Involucradas Que es El colegio de notarios El ejecutivo Salud Y el bienestar Donde se puede hacer Un convenio Que pudiamos Nosotros lo establecimos Ya en grupo Como comisión De adultos mayores Establecimos Que pues que En septiembre Es el El mes del testamento Y dijimos ¿Por qué no octubre Establecerlo Como El mes anticipado El mes de octubre De cada octubre Dialogamos Con el colegio De notarios Este Y nos dijeron Pues que Era propio Si queríamos hacer eso Entonces Metimos el exhorto Se aprobó Y pues ya estamos Entonces en el tema De que Pues ya Nada más Estamos en los trámites Para hacer Entonces Entonces bueno Tiene toda la viabilidad Y ya nada más Están por ponerlo en marcha ¿Nos platicará Después del corte comercial? Sí No se vayan De que no sea En Café con Piquete Las noticias Con otro sabor Esto es Café con Piquete Regresamos Estamos platicando Sobre este asunto De la voluntad Anticipada Pero si es importante Precisar Este Diputado ¿A qué se refiere La voluntad Anticipada? ¿Qué es Se ha metido Ya bajo tratamientos Médicos Medicinales Como La hemodiálisis Por ejemplo Cuando ya Ellos dicen Yo ya no quiero Yo lo único Que quiero es Paliativos Solamente Paliativos Es espiritual Social Biológico Psicológico Psicológico Ese es Más que nada Lo que establece La voluntad Anticipada Y lo que platicamos Bueno se quedó Una pregunta En el corte El costo Si va a tener Un costo menor En este mes De octubre Que pretenden Sea el de La voluntad Anticipada Y Lo que platicamos También ¿Quién puede Buscar Hacer Este convenio? Cualquier persona Puede Buscar Este convenio Bajo La notaría Que deseen Y en el mes De octubre Se pretende Hacerlo Como el mes De voluntad Anticipada Donde el mes De octubre En todas las notarías Se establecería Un costo De 900 pesos Y El costo Normal Se oscila Entre 3 mil 5 mil Dependiendo Cada notaría Si el convenio Es exactamente Eso que Todas las notarías Estén Bajo el tenor De lo mismo Y Nosotros ya estamos Estableciendo Ya el mes De julio El mes Que viene Hacer ya la firma Del convenio Entre Gobernador Salud Bienestar Y un servidor ¿No se requiere O no es preciso Que la persona Pues esté ya Desahuciada Para poder hacer esto? No ¿Por qué Es en condición De salud? Cualquier persona Desde un niño Hasta un adulto Mayor Lo puede hacer Lo puede establecer Lo que si es Muy conveniente El convenio Que se firme Porque no lo existe No existe ahorita Lo único que existe Es la ciudad de México De todos los estados Seríamos nosotros El segundo estado El segundo estado En establecer esta Voluntad Este convenio ¿Y como ven Si están teniendo eco? Bastante Bastante Nada más que algunos Se profundizan tanto Que Que dicen Es que queremos Digo en una entrevista Que tuvimos La insistencia En que se establezca La eutanasia Aquí en nuestro estado Pues es muy Muy difícil Porque Si a nivel mundial Solamente cinco países Están Digo de los Doscientos Que tenemos En todo el mundo Nosotros Estaríamos Implicados En ciertas Normas Este Jurídicas Que no Digo tendríamos que cambiar El artículo Por decirlo así Tan simple O O la ley De salud Muy complejo Es complejo Pero esto de voluntad Anticipada Yo creo que es un paso Muy grande Que estaríamos haciendo En el estado Porque Mucha gente Está la ley Está ya Escrita Pero No ha habido La difusión suficiente Para que la gente Se entere Que existe Un convenio Que puede establecerlo Lo puede establecer Hasta en el hospital Donde esté Refugiado La persona Con el médico O lo puede hacer Mediante Una notaría De manera voluntad Si precisamente Que pasa Cuando el paciente Está ya En fase De terminal Que no puede ir Ante un notario Se puede hacer Ante el médico Y Que se requiere Ahí en los hospitales Están los machotes O los formatos Que ahí Establecería El enfermo Con el médico Que lo esté tratando De que quiere hacer Su voluntad Anticipada El médico Sabría Que hacer Dirigirle los documentos Y establecerle Todas las Lo que establece La voluntad Anticipada Y pues ya Eso es precisamente Lo que pretendemos Nosotros Sabrán ustedes Como Como hidalguenses Vamos a hablar Del puro estado De Hidalgo El que tan solo Un paciente Ya Mayor Casi siempre dicen Yo ya no quiero ir Al médico Ya quiero que me dejen Aquí en mi casa Y que pasa Nosotros como Como familiares No, no, no Tienes que ir al médico Porque Queremos que te pongas bien Cuando aún sabiendo Ya el médico Que ha marcado Ya la La última Pauta de su vida Del que pues ya No hay nada que hacer Pero estamos En la En la necedad En la insistencia De que Al fallecer La personita Dentro del hospital Los trámites Engorrosos Que son Para sacar El cuerpo Y justamente eso Diputado ¿Quién va a vigilar Que de verdad Se cumpla Esta voluntad Anticipada Si como bien Lo dice Como familiares Buscamos hasta el último Momento Dar esta atención Médica Aunque el paciente No lo quiera ya Bueno Se supone Que esta Este convenio Que ya se está haciendo Están involucradas Todas las partes Donde El hacer Pasar por encima De ese convenio Pues estaría Implicándose Uno ya Con la justicia Platícanos Diputado ¿Usted Conoció Alguien O dentro De su familia Hay alguien Que haya Tenido Esta experiencia ¿Por qué Impulsar Este tipo De Si Si Bastante Digo Hace un año Una tía Falleció Pues ya nos habían dicho Que ya era incurable Su problema La llevaron al hospital En el hospital Fallece El hospital No se hace cargo De ella Porque dice No Ya llegó Muerta Aquí Y cómo saber Que exactamente Eso Había pasado Digo Ellos Se deslindaron La responsabilidad Para sacarla Fue Un caos Fueron Tres días De arduo Trabajo De trámites Entonces Si mi tía Mis primos Primas Hubiésemos Hecho Hubieran hecho Esa Esa voluntad Anticipada Pues yo creo Que no Tuvimos que Haber pasado Por eso Si Recientemente Mi suegro También padece Del corazón Le ponen Un marcapasos Él ya está Días Diciendo Yo ya no quiero Ir al hospital Ya no quiero ir Pero la familia Las hijas Y todo No Tienes que ir Tienes que ir O sea Lo llevan Casi a fuerzas Porque no Ha hecho Ese convenio No ha hecho Esa voluntad Pero si lo hubiera Establecido Yo creo que ya Se evitaría Tanto problema Si Si hay Familiares Que hemos pasado Oye Lo que platicábamos También Este tema Va de la mano También con la donación De órganos Si Ahí este En este mismo proceso Se puede hacer Esta solicitud De donación De órganos Pero nos lo cuenta Después del corte Si Vamos a un corte Y regresamos Estás en Café con Piquete Esto es Café con Piquete Regresamos Con el diputado Timoteo López Pérez Quien nos está Hablando De esta iniciativa De voluntad Anticipada Y bueno Mi compañera Dinora Le dejaba Una pregunta Al aire Antes de irnos Al corte Respecto A la donación De órganos Si en este convenio Se puede establecer Que la persona Si quiere Si así lo quiere Pueda donar Sus órganos Porque a veces También la familia Una vez que la persona Ya falleció A veces Pues el dolor Les hace Les hace Negar esta posibilidad ¿No? Si También El donar Los órganos De las personas Que fallecieran En ese término Si también Lo pueden donar Parece que en la parte De abajo Del convenio Viene esa Esa particularidad Y si no fuera así También están Los documentos Que hay en los hospitales Les establecen El que tengan Esa voluntad También de sus órganos Donar Lo pueden hacer Sin problema A ver Yo quiero destacar Que tanto la donación De órganos Como la manifestación De la voluntad Anticipada Es un acto De humanidad Y es un acto También de amor A veces Por tu familia Esto lo destaco Porque no nada más El paciente Puede manifestar La voluntad Lo puede hacer La familia Cuando el paciente Está inconsciente Y pueden expresarlo De esa manera Ya lo decía Aquí el diputado Timoteo En los hospitales Están los formularios Están los formatos Para poder hacerlo Se hace Ante el médico Y si es que No se puede hacer Ante la Ante la penotarial Y pues la donación De órganos Forma parte De ello Puede uno Expresar uno Su deseo De dejar Lo que sirva De mí Para que otras Personas Puedan Mantener la esperanza De recuperar Nos decía Que participan En esta iniciativa Además del Congreso Del Estado Obviamente El Ejecutivo Estatal Secretaría de Gobierno Y Secretaría de Salud Y Secretaría del Bienestar A mí me queda la duda ¿Qué hace la Secretaría Del Bienestar En este ¿Cómo interviene En este tipo De convenios? En aquella ocasión Ella nos estableció En la pregunta También que le hicieron Pues que ellos Más que nada Lo que establecen ellos Es la publicidad Publicándole En todos los municipios Que existe Este convenio De voluntad anticipada Y que se pueden acercar A las notarías Más cercanas A las personas Como sabrá Existen 93 95 Notarías Públicas En el Estado Pero no en todos Los municipios Están casi Más en las cabeceras Municipales En los distritos Están Digamos que la Secretaría Del Bienestar Se está montando Ahí De un asunto Para promocionarse Como de mal pensado Mal pensado Oiga Y tenemos una sección Aquí en el programa Que se llama El piquete de ojos Nosotros Le vamos a A decir Una Una palabra Y usted nos dice Lo que se le venga a la mente Impensable Como respuestas rápidas ¿Cuántas son? Diputada No, son muchas ¿Cuántas son? Son poquitas Como diez Empezamos Café Chocolate Valle del Mezquital Indígenas Política Controversial Andrés Manuel López Obrador Legalidad Julio Menchaca Un amigo Araceli Beltrán Araceli Beltrán Va a sonar la chicharra Es totalmente opuesto a nuestro Cipriano Chávez Amigo Antaño Abraham Mendoza Compañero de partido Grupo Universidad Amigos 2024 Aspiramos Corcholata Favorita Adán Yo agrego otro ¿A qué aspira? Ajá La municipal ¿Quiere ser presidente municipal de Ixmiquilpan? No Del municipio de San Salvador De San Salvador ¿Usted es originario de San Salvador? Sí Originaria de Ah ya Pensé que de Ixmiquilpan No, somos parte del Valle del Mezquital Sí, sí, sí Conozco Pero este No, Ixmiquilpan ser presidente allá No es muy Este No es buen currículo ¿Dudó ahí de lo que dijo de Cipriano Chávez? ¿Ya no tiene contacto con él? No ¿Ya no hay amistad? Ya fue Cuando él aspiraba a la Diputación Federal Le echamos la mano Mucho, mucho Porque así La fórmula La fórmula nos la mandó Andrés Manuel Así mandó Para entonces era Andrés Manuel era el presidente del partido Nos mandó esa fórmula Que era Cipriano, Julio, Bicet Y la que fallece Antes de terminar ¿Qué puede hacer? ¿O a dónde puede acudir alguien para informarse? Si es que está interesado en manifestar su voluntad anticipada ¿Ahorita? Pues ahorita Yo creo que solamente en información a través de las redes Pero a partir ya de nuestra firma Que va a ser entre el 6 o 11 de julio Ya estaremos estableciendo que en todas las notarías estarían abiertas ya Diputado, ¿cuál es su compromiso para lo que resta de la legislatura? ¿Qué temas se estará impulsando? Bastante Tengo muchísimo trabajo Estoy ahorita en un tema de una iniciativa Un exhorto Referente a los jóvenes Me interesa muchísimo sacar eso Porque los jóvenes ahorita están en un tema controversial Por la falta de empleo Por la disputa que hay entre ellos Entre el conocimiento y demás Y sacar más que nada La iniciativa que tengo ahí atorada Que es la de enfermedades mentales Tengo una iniciativa que ya está caminando Ya se está haciendo las consultas a nivel estado Y es muy posible que ya se suba a un pleno ¿De qué trata esa iniciativa? Enfermedades mentales Más que nada es costoso Es costoso Porque en las primeras instancias de salud No hay el psicólogo El psiquiatra Es para que todo el mundo acceda a los servicios de salud A que haya servicio de atención A primeros síntomas de una enfermedad mental Más que nada de un niño, un joven, un adulto mayor Que tenga una atención en un centro Que se le garantice Que se le va a atender Un tratamiento Un tratamiento psicológico, médico, terapéutico, no sé Pues esperemos que salga esta iniciativa Porque la enfermedad mental siempre, siempre hay que tener a presentar Sí, va a ser la enfermedad del siglo Ya lo está haciendo Y me interesa muchísimo ese tema Y a veces se habla así Enfermedades mentales Y pensamos personas que Con algún estigma que cada quien le pueda poner Pero al final de cuentas Hay intentos de suicidio Hay depresiones Hay muchas manifestaciones Que se pueden ver socialmente Y pues llegamos al fin del programa Bueno, pues esta fue la emisión número 62 De Café con Piquete Y agradecemos la presencia del diputado Timoteo López Pérez En la cabina a Ilse Sandoval En la cámara a Guillermo Bello Vamos a pasar la lista Por supuesto, la colaboración de Amado Figueroa Mireia Borrego Nadia Mejía Dinoraz Mota Joel Sánchez Y enviamos saludos a nuestros compañeros Que el día de hoy no pudieron estar aquí Yadira García Y por supuesto también Anelio Baldo Allá en Querétaro Así es Pues esto fue Café con Piquete A que lo digas Los... ¿Ahora usted irnos? Los... Ah, es que nos dicen 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 Una noticia muy reciente Que el presidente Andrés Manuel López Obrador Designó a Luisa María Alcalde Como nueva secretaria de Gobernación En lugar de Adán Augusto López Ella se desempeñaba como secretaria del Trabajo Así es Bueno, pues empiezan los movimientos Y otra noticia Renuncia a Coca A la selección nacional Eh, esa es una buena noticia Lo corrieron Lo renunciaron Lo corrieron Esa es una buena noticia Esto fue Café con Piquete Nos escuchamos el próximo lunes Hasta entonces Hasta luego Hasta luego Esto fue Café con Piquete Recuerda que tenemos una cita Los lunes a las 10 de la mañana La radio sin límites NQ NQ Para el centro de la República Mexicana Transmite XENQ 640 AM Y XHNQ 90.1 FM Ambas con 50.000 watts de potencia NQ La radio sin límites Es La radio de Hidalgo La radio sin límites Y XHNQ La radio sin límites